Hay en Madrid una niña, hay en Madrid una niña, niña que Celia se llama, ay sí, niña que Celia se llama. A las personas mayores, a las personas mayores, Celia no entendía nada, ay no, nada de nada de nada. Y se pasaba los días, y se pasaba los días, viviendo un cuento de hadas, ay sí, viviendo un cuento de hadas. Celia, hija mía, ¿qué vas a hacer con tanta fantasía? Celia, cállate, be quiet, you are a naughty girl. Celia, chiquitina, nunca serás emperatriz de la China. Celia, Celia, ¿qué hace usted? Ora, pro no, discórtese bien. Celia, puede muy mal y muy bien, a los domines. Amén. La puerta se abrió despacio, y apareció el rey muy enfadado. ¿Por qué tiene sangre esta llave? No lo sé, respondió la pobre mujer, más pálida que la muerte. Por un momento, Barba Azul pareció dudar ante ella. ¿A qué te gusta? Claro, si es precioso. Y colocándose la corona, miró a la mujer severamente. No lo sabéis, ¿eh? Prosiguió Barba Azul, más enfadado que nunca. Pues yo sí lo sé, habéis querido entrar en el gabinete. Y eso está rigurosamente prohibido. ¿Qué ves, hermana Ana? Veo el camino que blanquea y el campo que verdea. ¿No ves nada más, hermana Ana? Veo la pradera y una gran pulvareda. ¡Anda, pero si es la Celia! ¿Son estos guerreros? ¡Celia, Carna! ¡Cerreros, Celi! No, que son carneros. ¡Nos está llamando carneros! ¿Será Gili? Conquistaba usted aquí, ¿eh? Parece mentira. ¡Cernero! ¡Hermana, hermana Ana! ¡Ven a matarnos! ¿Cómo que a matarnos? ¡Pero, pero qué pasa! ¡Que vienen a cortarnos la cabeza, hermana mía! ¡Ay, me voy a matar! ¡Ay! 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 Madre. Madre, haga usted el favor. Uy, me había quedado traspuesta. Vaya un ejemplo. ¿Ha visto qué carita de ángel se le pone cuando duerme? Es que la condenada es muy guapa. Celia, Celia. ¿Así trabaja usted? Uy, me había quedado traspuesta. ¿Qué le parece? Un horror. Acaba de llegar doña Remedios. Y ha preguntado por su caridad. Uy, ya empezamos. Usted no se mueva de ahí. La dejan a una tirada. Toque usted otra vez, haga el favor. La madre Viviana ya lo está preparando todo. Muy bien. Pues como no quiero que me ocurra lo del año pasado, o me dice usted ahora cuál va a ser mi habitación, o me doy media vuelta. Nosotras habíamos pensado que la de siempre, ¿no? O sea, la de la esquina. Pues entonces me voy. No por Dios, diga usted la que quiere. Pues cualquiera menos esa. Tiene corriente. Y no quiero pescar lo que no tengo. Nada. Se prepara otra. Venga y escoge usted misma. Venga. ¿Me da el brazo? Sí. ¿Queda algo más? Nada. Ya está todo. Pero se puede saber qué estás haciendo. Ver la cara que pongo cuando duermo. Válgame el cielo, qué cabeza de chorlito. Anda, deja trabajar. ¡Mmm! Buenos días, señora. Buenos días, nos de Dios, hijita. Me parece que vamos a ser compañeras. Sí, pero como están de vacaciones, solo le enseñarán a hacer costura. Si yo no he venido a aprender. ¿Ya se los sabe usted todo? ¿Yo? Qué va. Soy un ignorante. Pues en cuanto se enteran, lo obligarán. Yo tampoco quería aprender a hacer ojales y como si nada. Pero tú eres una niña. Y yo soy vieja. ¿Pero qué dice esa parlanchina? Si le hace caso, la volverá loca. Déjela. Es tan graciosa. ¿Por qué no la sirve conmigo? ¿Quieres venir aquí? ¡Un momento! ¿Está fría o caliente? Es de olla. No te he preguntado eso, ya lo sé. Te pregunto que si está fría o caliente. Porque si es fría, la querré caliente. Y si está caliente, tendré que echarle unas gocitas de fría para quitarle el sabor de la vaca. ¿Usted no se va de vacaciones? Y he estado en San Sebastián con mis hijos. ¿No ves que marinita estoy? Pero ellos se han ido a Francia y me han dejado aquí. Igual que a mí. Mis papás se han ido y me han dejado aquí para que no les dé guerra. ¿Y tú también daba guerra? Sí, hija, sí. En todas partes se estorba ya. ¿Le parece bien ahora? ¿Le has puesto una chispa de perejil? Porque antes estaba cruda y no me gustan los mocos. ¿Quieres una rajita? ¿Y le van a poner a usted conmigo en el dormitorio? No. Yo estoy arriba. Soy señora de piso. ¡Qué rico! A mí no me ponen cosas de estas. Claro, como no soy señora de piso. A mí no me ponen cosas de piso. Mira la que más pasa. La tienes a maestra, ¿eh? Es muy lista. Pero si mía. Buenos días. Juan, levántate que voy a desinfectar un poco. Pero si está limpio. Nunca se sabe. Toma. Así. Esto es muy bueno para el mosquito, para el pulgón y para todo. Así, 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 así. Así anda a morir todos a los trozos. Me parece que esta señora tan limpia nos va a dar el verano. Así. Ya está. Dame. ¿No vienes? ¿Hay sitio? Déjalo, aquí estoy bien. A ver, no, como quieras. Ni, 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 ni. Ni, ni. Ni, ni, ni. Juanón, mira Bueno, señora, deje usted pasar el perro, haga el favor Estoy segura de que tiene garrapatas Garrapatas, sí, sí A ver lo que tendrá ella Uy, habráse visto ¡Juanón! Malde Baje a ayudarme un momento Ahora mismo ¡No, tú no! ¿Qué hay que hacer? Córteme unas lonchas, al favor ¿De cuál? Dele un buchao Es para doña Remedios No, no, más ¿Más? Olen con doña Merlucines Come más que un sabañol ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo la he llamado? O lo que es Una doña Merlucines Si me descuido, me mata el perro ¿Pasa aún? Es que... Es que he invitado Es que he invitado Ay, Dios mío Que sufoco No me haga caso, por favor Corte, corte Ya corto, ya corto Tú tampoco te escaparás A bechucho Madre, madre Que doña Merlucines Está atacando a Juli Pula ¿Qué es eso de ponerle motes A una persona mayor? Hoy se queda usted sin postre Pero la va a matar Sí, sí, disimula ¿Le ha picado? No, hasta ahí podíamos llegar ¿Se morirá? Ya te cogeré, Ladina ¿Cómo la ha llamado antes? Doña Merlucines Se lo ha sacado, Juanón No me manches el mantel Que es mío Mujer De las monjas es feísimo, ¿sabes? Lo que es precioso Pero precioso de verdad Es esto de... Viejecita Que vas al sarao No sé por qué voy No es vas, vas Que baile contigo esta noche No pierde el compás Yo le dije Si voy al sarao No es para bailar Voy a ver si recuerdo Los tiempos Que a veces pasaron Y no vuelven más En carroza abierta Hasta aquí he llegado Y en la misma puerta Me grito un soldado ¡Eh! ¡Eh! Viejecita Que vas al sarao No sé por qué voy Pierdes el convoy ¿Queréis, queréis otro chupito? Venga Es un regalo de mi yerno No es porque voy Sino por ti me vas Claro Porque hay que estar recientemente Que lo haces invernadible Por la voz No, escuro una cosa Por la voz Pero también No sé si lo sabes Es por la morada ¿Sabes? Porque entonces Era de un coraje En fin Era de unos cuchillos Y entonces No quería Que se casen Y por eso Lo hacían así Unos cuchillos Cuidado con las escaleras Cuidado con las escaleras Que los escalones Son un plato Se lo he dicho a la madre Pero no me hace caso No, de los pesitos de lejos Pero muy bien Y problemas de terreno Lo hemos pasado estupendamente Pero la próxima de mi cuenta ¿Tú cómo has estado Remedios? No sabía que cantaras tan bien Uy mujer Por Dios Pero si yo ya no tengo voz Ah no Que sí Tengo muchísima voz ¿Por qué sí? No sabía que cantaras No sabía que cantaras No sabía que cantaras Voy un poco, Pérez. Cuidado con el piececito. Y en carroza abierta hasta aquí he llegado. Y en la misma puerta me dijo un soldado. ¡Eh! 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 Viengecita, si vas al sarao, dime por qué vas. ¿Lo han pasado ustedes bien? Mucho, madre. Ya ven ustedes sin hacer mal a nadie. ¿Le apetece un pastelito? ¿Han sobrado? No, no. Gracias. ¿Qué haces aquí? Nada. Anda, ven conmigo. ¡Golosa! Mal que golosa. Coge lo que más te guste. ¡Anda! Y en la misma puerta me gritó un soldado. ¡Eh! ¡Eh! Está muy contenta, ¿verdad? Sí, claro. Es que somos amigas desde que éramos casi como tú. Bueno, este chupito es pared. Ya verás qué bueno. ¿Está dulce? ¿Dulce? ¡Y riquísimo! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa, niña? Vamos. ¿Qué tienes, eh? ¡Es horroroso! ¡Me quemas! ¿Qué te quemas? No puedes, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Si no hay agua! Espera un minuto, cálmate, por Dios. Pero tampoco hay agua. Oye, cálmate, por favor, eh. No digas nada, que ahora te traigo agua. Por favor, niña, cálmate. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, niña? No sé, no sé. Ha debido tragarse un botón. ¿Un botón? ¡Me quemo, madre! ¡Me quemo! ¿Cómo que te quemas? A ver. No te pongas nerviosa. Me quemo por dentro. ¿Qué te quemas por dentro? ¿Has tragado algo? Sí, un chupito. Deme agua, por favor. ¿Pero qué es un chupito? No le haga caso, madre. Yo no le he dado nada. Yo no le he dado nada. ¿Lo oyes? Yo no te he dado nada. Bueno, vamos a ver si eso se pasa con unas gárgaras. Pero dímelo a mí. ¿Qué es un chupito? Pues un chupito es un jarabe que le da doña Remedios a sus amigas. Y es como tragarse una cerilla encendida. ¡Embustera! ¡Desagradecida! Por favor, doña Remedios, no se ponga histérica. ¡Ah! ¿Y se dedica yo? ¿Yo? ¡Ay! 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 Dios mío. ¿Cómo me pruebas? ¿Y ahora este daño chupito? ¿Se ha tomado tres? ¡Que me quiten esta niña de delante! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡ WAY! ¡Aquí está aquí, mérغas! ¡Playa! ¡Es que puedo l'habirar a caras chupito? ¡Aquí está! ¡Me júdí! ¡Oh! ¡Mais que tu es mauvaise! ¡Soy gentil y lés-tu a t'habiller! ¡On va como ça te mettre le petit manteau! ¡Una pata! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien ici! ¡Te llama! ¡Danosla! ¡Hay que vestirla! ¡La puedes coger! ¡Pero si no hace nada! ¡Abrázala! ¡Bueno! ¿Cómo se llama? ¡Carachupa! ¡Qué nombre más bonito! ¡Carachupita guapa! ¿Tú, dar la mano o qué? ¡Que das la mano! ¡La mano! ¡La mano! ¿Qué quiere decir la mona? ¡Si! ¡A la mano! ¡Cáachupita guapa! ¡Ah! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Mais por qué te vas siempre? ¿Y tú? ¿Yo? ¿Qué? ¿Y cómo te llamas tú? Ah, Yoko Galinda ¿Y tú qué haces? Yo cruzo el alambre y bailo Y también adivino el pensamiento Ahí va ¿Y puedes saber lo que estoy pensando yo ahora? Eso es muy fácil Pues dímelo Pero ha de ser en la función y si pagas Pues vaya, qué gente tan interesada ¿Venís de muy lejos? Oh, ya lo creo ¿De la China? No, allí vamos ahora ¿Qué vais a la China? Eh, ¿tú es déjà prête? Yo soy Celia ¿Cómo? Celia Y quiero ser tu amiga Zé ¿Oui, papá? Mon, arrête de hablar con tus pequeños idiomas Y ve a vos men, messieurs Je m'excuse ¡Hey! ¡Hey, Leo! ¡Hola,rüstotá! ¡Sabes! No, por favor, no, 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 no. ¡Coralinda! ¡Coralinda! ¡Espérame, que me voy con vosotros! Sí, hombre, claro. De peculina. A dar saltos por ahí. Déjame. No seas tonto. ¿No ves que tengo que irme con ellos? Ya te diré dónde vas a ir tú. Por favor, déjame. Que me iban a llevar con mis papás. Por favor. No, menos. Por favor, Juanón. Menudo punto filipino. ¡Vamos! Alá. Ahí te quedas. Y cuando salgan del coro, les cuentas lo que te dé la gana. A ver qué postre han hecho para hoy. Las penas con pan son buenas, como diría doña Benita. ¡Qué monas! ¿A dónde va el pequino? Mira, ¿por dónde? ¿Tú sabes dónde guardan estas mujeres el bicarbonato? Ya debería de sentar más la sobreasada. ¡Qué bonito! Vaya una ganga de bienes. Si fueras mi hija, ya verías tú los palos que ibas a recibir. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! No le hagáis caso. Que es la señora más tonta. ¿Verdad, Rabona? A la maestra. Vaya su caridad, ver que ocurre. Si es doña Merlucín, digo doña Remedios. Vaya, vaya, sí, madre. Hora de la tarde, fin de las labores. ¿Qué pasaba aquí? Nada, doña Merlucín, es que se ha asustado. ¿No se le ha dicho mil veces que esa señora tiene un nombre? ¿Ha vuelto a quedarse sin postre? Escondidos, bobas y escondidos. ¿Pero con quién habla usted? Con las cucarachas. ¿Qué le parece? Claro que si no la asumía, no tendría que hablar con ellas. Pero esto lo arreglo yo ahora mismo. Quítate aquí, niña. Tonto, maldita, muere, 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 muere. Y no da nada. Señor Remedios, no se moleste usted, por favor. ¡Claro que no! ¡Si está en juego la salud pública! La comida no, ¿eh? ¡Que va a la boca! Hermanas, por favor, háganlo ustedes. ¡Vamos, ya lo han oído! ¿Qué? ¿Qué vas a quitar tú a mí esto? Tenga usted, doña Remedios. Ay, y esa niña jugando con esos bichos. Monstruo. Que es un monstruo. Pues, a no que ya. ¿Y ese gato? ¡Miren lo que ha hecho con mi mañanita! ¡Ay, se me ha escapado! ¡Ay, se me ha escapado! ¡Ay, quita, quita, que me lo está rompiendo, por favor! Cuidado, no se acuerda. ¡Pame, empujalo! ¡Qué niño, la ropa de leche! ¡Ay, que ha destrozado, pobre, y nos ha dejado sin fe. ¡No me asusten! ¿Qué es lo que ha hecho con mi mañanita? ¿Te vas a acordar? ¡Pame! ¡Cuidado, doña Mergutines! ¡Ay, doña Mergutines! ¡Eh, Dios, déjenos que le ayudemos! ¡La culpa la tienen ustedes! ¡Por poner cera donde no deben! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Cómo quiere que yo lo sepa? ¡Yo qué sé lo que me he hecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi mañanita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, miren! ¡Ay, miren! ¡Déjame la pala, ya! ¡Ay, miren lo que me... ¡Déjame de palitos! ¡La mato, eh! ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡Ya está con ustedes! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Así, así, así! ¡Ay! ¡Me ha mordido! ¡Me ha mordido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está rabiosa! ¡Está rabiosa! ¡Está rabiosa! ¡Pero de qué habla ahora, hermano! ¡Me ha mordido la gata! ¡Que la maten! ¡Que la maten! ¡Madre, que la maten a Rabona! ¡Usted cállese! ¿Qué remedio habría si estuviera rabiosa? ¡Más rabiosa está, doña Mormoncine! ¡Sí, dale! ¡A la gata no le pasa nada, madre! ¡Que le ha pegado! Y claro, el animalito se ha revuelto. ¡Ya! ¡He dicho que lo maten! ¡Y otra contra el cheta, pero también! ¡Deprisa! ¡Dos, inyección! ¡Sí, ch STOP! ¡Rabona! ¡Rabonita! Ven aquí Pobrecita Qué señora tan mala, ¿verdad? Qué manía de matar a todo el mundo Tienes que andarte con cuidado Y no vuelvas a la cocina hasta mañana Así seguro que se les pasará antes el enfado Vaya cuadro, qué mujeres tan salvajes Pobrecitas Menos mal que me tenéis a mí Si no, no sé qué va a ser de vosotras Esta vez no va a pasar nada Pero tenéis que andar más listas Sobre todo con esa señora No os preocupéis, bonita Ahora os voy a lavar En cuanto estéis secas, a correr otra vez Bueno, y ahora descansar Ha sido un susto sin importancia Dejo la puerta abierta para que corra el aire ¿Me está bien? ¿Verdad? 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 ¡No se atendiste! ¡No se atendiste! ¡Suéltame, me quiero ir! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Que me quiero matar! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Soy banda! ¡No quiero un ataque de rabia! ¿A quién va, doctor? No volveré más, no quiero. ¡No, no, no! ¡Qué es la puta grande! ¡Ay, madre! Esto es culpa mía, pero cómo podía imaginar yo que la rabona estaba enferma. No, no había hecho una cosa así. Un pago particular sí que era, pero vamos. Tranquilita, sí. ¡Dices eso! ¡Déjame, qué desgusto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tiene que esperar a que va a ver el médico. Yo no necesito un médico, por favor. Escuchenme. Es que no lo entienden, por favor. No lo comprenden. Déjenme salir. Y conviéte ese el sagrado corazón de Jesús, entre tanto. ¡Es usted que es una bruja! ¡Hermanas y hermanas! Lo malo es que la rabia, que yo sepa, tiene 20 días de incubación. A no ser que sea histeria. Acuérdese de lo que sufrió nuestro señor por nosotros. ¡Y el médico! ¡Y el médico! El médico está en camino. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Quiere que vaya yo? ¡Madre, madre! ¡Mire! ¿Me permite su reverencia? ¡Qué leoción! ¡Qué leoción! ¡Ay, ay, ay! Hace un par de años que también estuvo aquí. Ya pasaban cosas malas. ¿Pero qué hace usted ahí? Esto que son espectáculos para un animal. ¿Dónde está esa señora? Doctor, es un ataque de rabia. No, no, no la creímos cuando nos lo dijo, pero ahora resulta que es verdad. ¿Están seguras? Claro que sí. Venga, venga usted. Fijaos, soy más fuerte que el hombre del rabo. Pues esto también lo hago yo. Pero además saludo. Quítale ahí, peculina. ¡Qué bestia! Vete conmigo, venga. Yo no necesito que me defiendan. ¿La vendes? ¿Quiénes son, Viernes? Los indígenas pegándose, señor. Dejales que se acaban de nosotros. Continúo con las señales. ¡Andándose las telas! ¡Telas! Le hago señales a un barco porque hemos nefragado. ¿Hemos? ¿Quiénes? Mi señor Robinson y yo. ¡Ya estamos, chales! ¿Y dónde ves tú el barco? Allí, allí, miradlo. Pero si es un auto. Es un barco. ¡Un auto! Es un barco. ¡Socorro, socorro! ¡Salvamos a mi señor y a mí! ¡Un auto! ¡Venga ya! ¡Dejadla en paz! ¡Socorro, barco! ¡Que nos atacan los caníbales! ¿Cómo nos ha llamado? ¡Cari no sé qué! ¡Pero no le hagáis caso! ¿No ves que está loca? Por eso la tiene encerrada. No, señor. Yo estoy aquí porque mi papá se ha ido a la China a ganar dinero. Como los titiriteros. Al piso de la función. La función no. Pues nosotras sí. Ayer por la noche nos fuimos al tejado del alcalde y lo vimos todo. Y hoy nos volveremos a subir. Rabia, rabia, que tú no los verás. Rabia, rabia, rabia. Y mañana se van. Rabia, rabia. ¡Celia! ¡Celia! ¿A dónde te han metido? ¡Celia! ¡Aquí estoy! ¡Baja, que tienes una visita! ¿Una visita yo? ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Pero ¿dónde vas a comer? ¡Aquí a pina! ¡Aquí a pina! ¿Estás bien? ¿Es que ya nos veis a la China? Sí. Mamá y Cuchifritín están ya en Barcelona. Y yo me reuniré allí con ellos. Pero antes quería venir a verte. El día fin de curso me dejaste muy preocupado. Es que no me gusta que os vayáis tan lejos. Anda, no exageres. ¿La China no está lejos o qué? Sí, pero no vamos a la China. No, pues casi, casi. Sí. Hablas como mamá. ¿Nas he ido a bombones? No. Bueno, es mal. Pero si te gustaban mucho. Eso era antes. ¿Y ahora? ¿Entonces qué voy a regalarte? ¿Te los cuentos? ¿Te los sabes todos? Pues quiero... ¿Qué? ¿Sí? ¿De verdad? Pero primero habrá que pedir permiso a las madres. Saberás como a ti te lo dan. Ya verás como a ti te lo dan. oeste... No... A ti te lo dan, a ti te lo dan. Venga... ¡Venga! 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 ¡Siete maravillas del mundo! ¡A ver, a ver! ¡De todos, pero una sola noche! ¡Un elefante verde! ¿Te gusta? ¡Mucho más! ¡Mira, mira! ¡Una sirenita con cola y todo! ¡El triunfador en todas las pistas! ¡De la Europa Nota y conocida! ¡Adiós, madre! ¡Adiós, madre! ¡Y además no vamos a la China! Pues doña Benita dice que sí. ¿Le vas a hacer más caso a ella que a mí? No sé, como siempre me estáis engañando. ¡La señorita Greta! ¡Uy, los perritos! ¡Le van ahora, ahora! ¡Listo, súbito, súbito! ¡A deleitar! ¡Adiós, Greta! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Hap! 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 ¡Barón! ¡Pronovi! ¡Lanzón! ¡Mit! Va a probarnos que las fuerzas de los cíclopas no pasó a la historia. ¡Claro que Madame Alvarez, mujer más barbura del mundo! ¡Cuya barba ha donado a la Universidad de la Sorbona para su estudio! ¡No queda a la saga de nuestro poderoso Hércules! ¡Y por fin lo increíble! ¡La magia maravillosa de Aristides! ¡Un momento! ¡No he terminado! ¿Me permite el bolso, señorita? ¡El bolso, por favor! ¡Alejó! ¡Alejó! ¡Gracias! ¡Alejó! ¡Alejó! ¡Gracias! ¿Qué traje tan bonito? ¿Tú crees que será de oro? No sé. Pregúntaselo a ella. Y ahora, la gran ocasión. Por el precio módico de la entrada, pueden conseguir un juego de cacerolas o este pichi casi del tamaño natural de la propia Celia Gave. ¡El chulo que castiga! ¡El chulo que castiga! Vámonos. Pero si todavía falta la sirenita y el elefante verde. Eso no sale. ¿Cómo que no? ¿De dónde iba a sacar a esta pobre gente un elefante? Pero se está pintado en la puerta. Ay, hija. Una cosa es lo que se pinta y otra la realidad. Pues vaya, gracias. Vamos a ver, señores. ¡Señores! ¡Una mano inocente que dé el número premiado! ¡Ya, ya! ¡Oh, qué niña tan guapa! ¿Cómo te llamas? Celia. ¿Eh? A ver, a ver... ¡El once de los gemelos! ¡Ha salido el once! ¿Quién lo tiene? ¡Yo! ¡Yo lo tengo! ¡Ay, madre! ¡Aquí está la fortunada! Vamos a ver, señora. ¿Qué prefiere? ¿Las cacerolas o el pichi? ¡Yo el pichi! Que cacharros ya tengo muchos en casa y pichi... ¡Enhorabuena! ¡Un aplauso para ella! ¡Y otro para nuestra gentil amiguita! Gracias. Señorita, hemos llegado. Yo creo que Coralinda es una princesa que se ha escapado del castillo de su madrastra. ¡Cómo me gustaría ser ella! Toma. ¿Es un libro de cuentos? Sí y no. ¿Lo puedo abrir? Claro. Pero se está en blanco. Ajá. Es para que escribas los cuentos que se te ocurren a ti. ¿Cómo los demás te lo sabes todos? De verdad, no sé si voy a poder. Tu prueba. Ah, ¿ya están ustedes aquí? Buenas noches, madre. ¿Lo has pasado bien? Bueno, pues entonces a la cama que no son horas para una señorita. ¿Papá? 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 Mamá. Y otro para corte fritín. Madre, cuídenmela. No se preocupe. Buen viaje. Salud. ¿Qué vamos a escribir ahí? ¿Cuentos? Ay, por Dios. ¿No sería mejor jaculatorias, con lo bonitas que son? No se me ocurre. Además, mi papá me ha dicho que escriba lo que se me ocurra. Qué lástima. Un papel tan bueno. A dormir. Hasta mañana. No se me ocurre. A dormir con los titiriteros. Pero cuando llegué a la plaza del pueblo, ya se habían ido. No se me ocurre. No se me ocurre. ¡Esperadme! ¡Nos vayáis! Coralinda, Coralinda. ¿Ya no te acuerdas de mí? Sí. ¿Qué quieres? Irme con vosotros. Ni hablar. ¿Dónde están tu genitor y tus padres? Muy lejos. En Pekín de la China, por lo menos. No, no, no. No creo líos con la Guardia Civil. Uy, pero si ya no conecto ningún guardia. ¡Baja, Policula! ¡Baja! 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 Bueno, ¿qué sabes hacer. Soy cantar y bailar. La Cibuña brincará conmigo y dirá que soy que no a lo que yo le pregunte. Ya verá cómo se ríe el público. Bueno. Venga, arriba. Arriba, Policula. Seguro que habéis a Pekín de la China, ¿verdad? Pues claro, no lo oíste anoche. Es que tengo que encontrar a mis papás. ¡Baja!